Y me preguntan, ¿qué fragancia usaría para salir y conquistar a una chica? Simplemente les respondo, P-Rexex de Paco Rabanne. Y si quieren saber cómo fue mi experiencia usando esta fragancia, los invito a que se queden a ver este video. Hoy quiero hablarles de mi fragancia favorita de la casa de Paco Rabanne. Y una de mis favoritas a nivel diseñador. Se trata de esta P-Rexex. Este es un lanzamiento del 2017. Y tuvieron que reunirse tres perfumistas. Annie Flipo. Caroline Dumour. Y Bruno Havanovic. Desde su presentación, la caja. Una imitación de terciopero. Me parece muy llamativa, muy bonita. La botella, pues, no es la mejor, pero pues Paco Rabanne ya nos tiene acostumbrados de pronto a sus botellas un poco controversiales. En este caso, la forma de un encendedor, que no es muy favorable, por lo menos a la hora de atomizar. Creo que no es la mejor, pero por lo menos aromáticamente es una fragancia que de verdad a mí me vuela la cabeza. Me encanta. No solo a mí, sino a mi pareja y a muchísimas personas que ya la han percibido. Entre sus notas vamos a encontrar lo que es el tomillo, notas verdes, la bergamota, la taronja y el jengibre. Fundamental ese jengibre. En el corazón vamos a encontrar la canela, la manzana, el cuero, la vainilla y una nota de licor. Y de fondo vamos a encontrar la cachemira, el pachulí, las maderas, la mirra y el azúcar. El cierre de esta fragancia prácticamente, por lo menos en mi piel, algo resinosa, entre lo resinoso, un dulce, un dulce tenue y de pronto envuelto en algunas maderas, en las maderas. No es una fragancia que cierre seca para nada, por el contrario, dulce, solo que con esa combinación entre lo resinoso, lo amaderado y un dulce muy pero muy sensual. Así por lo menos es lo que yo escribo y es lo que se me viene a la cabeza y es la sensación que produce. La salida. Ya hablando de la salida, es una fragancia que se le notan esos toques chispeantes cítricos. Ese toque cítrico muy leve, no es que salga la fragancia cítrica totalmente, sino que es unos chispeantes, algo ácido, una parte ácida, supongo que la manzana también a pronto ayuda ahí un poquitico entre lo ácido, lo cítrico. Y el dulce empieza de una vez a marcar ese camino aromático junto a un jengibre que le va a dar un carácter impresionante. Y de hecho, ese jengibre junto a la mirra, digo yo que de pronto... Ah, bueno, y a la parte licorada, esa mezcla yo creo que es lo que determina o que te guste como caballero, que te guste o no te guste la fragancia, definitivamente. En mi caso es una mezcla que wow, es un elixir. Un elixir y un imán, un imán para las mujeres. Entonces, wow, es un aroma que por experiencia puedo decir que se te acercan y te dicen que hueles delicioso, que hueles muy rico. A mi esposa, a mi pareja le encanta la fragancia, es una fragancia muy sensual. Puede ser algo... puede llegar a ser algo elegante, puede ser elegante, pero también es muy, muy sensual, ideal para una cita. Creo que es una fragancia que, sin dudar, para conquistar, es una de esas elegidas, de esas que no van a fallar. Esta fragancia, en lo personal, tiene una buena fijación en mí. Por lo menos, más de 8 horas, entre las 8 y las 12 horas, a ras de piel, con una estela media, una estela media, debo decirlo, proyectando las primeras dos horas bastante bien. Pero, insisto, una estela media, no es una fragancia que tampoco arrolle, pero para nada tímida. Después de, por lo menos una media hora, ya empieza a entrar ya esa parte de la canela, la parte más sensual, que es esa combinación entre el jengibre, la canela, la parte resinosa de la mirra, y ya el dulce también hay por la vainilla, dulce por ese azúcar. Creo que la fragancia arrolla bastante, gusta, enamora y seduce, definitivamente seduce. Esta Purex Sex, de mis favoritas, mi favorita de la línea o de la casa de Paco Rabanne, y de las favoritas de mi, está dentro de mi top número 10 de fragancias de diseñador, llegando entre los tres primeros lugares, yo creo. Una fragancia que definitivamente está para usar, o está hecha para usar en climas fríos, otoño, invierno, sobre todo en la noche. Hay personas muy gozadas que les gusta usarla en climas más templados, cálidos y en el día, pero bueno, pues cada quien se arriesga a usarla en los momentos que quiere. Sin embargo, yo la aconsejo para usar definitivamente en clima frío, ojalá en la noche. Sin embargo, tenemos la versión Nike, que salió más adelante, y más adelante les hablaré de ella, les compartiré mi experiencia, y hasta de pronto hacemos un versus a ver definitivamente cuál sería la ideal, ya que creo que tener las dos tal vez sea un poco redundante. En algún momento esa mezcla, esa mezcla de dulces, no sé si de pronto sea por la misma mirra, junto de pronto la canela, pero en algún momento, o la parte licorada, pero dan esa sensación a chocolate. No solo lo digo yo, me lo han dicho mis amigas, compañeras, perciben un chocolate, pero es esa mezcla, es esa mezcla. Posiblemente es como si fuera una vainilla negra, pero no es vainilla negra, tengo que decirles. Es la sensación que me dicen, que se siente, que se percibe. En fin, no es una fragancia para comprar a ciegas, insisto, sobre todo para los caballeros, o gusta o no gusta esta ADN, y si no les gusta la mezcla, pues definitivamente no es un aroma que van a disfrutar. En sitios muy cerrados, puede llegar a empalagar, puede llegar a molestar a la nariz, y no es una fragancia que recomiendo reaplicar tan seguido, por lo menos después de unas 6 horas en adelante, ya se puede reaplicar sin llegar a molestar, y sin llegar de pronto a dañarse esa fragancia, de pronto a perderse la magia que tiene. Un cierre, uff, delicioso, y una fragancia con la cual, créanme, que si van con su pareja, o con plan de ligar, un 90-95% de que la fragancia les va a ayudar bastante. Bueno amigos, no es más por el día de hoy, les mando un abrazo gigante, quería compartirles esta experiencia, hablarles de mi fragancia favorita, o de una de mis favoritas, un abrazo gigante, si les quiere, recuerden, esta es la Purexex de Paco Rabanne, si les quiere, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!